Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este canal, a este video donde somos aquí, una familia melocotona, donde nos divertimos, reseñamos cositas y nos enteramos, ustedes me cuentan que les parece, yo les cuento que me parece, les muestro productos nuevos y así. Así que si estás aquí por primera vez te animo a suscribirte en un botón rojo que está debajo de esta pantalla, dice suscribirse es completamente gratis y después activas una campanita como esta para que tu suscripción quede completita, porque sin el uno, sin el otro no es lo mismo, listo y te animo también a seguirme en mis redes sociales, en especial en Instagram, donde las estoy esperando a todas para hacer unos sorteos bomba, porque quiero hacer muchos sorteitos, pero estoy esperando que ustedes se vayan toditas, toditas, toditas para Instagram. Vamos a lo que vinimos y es que ustedes me dijeron que querían ver, querían recrear el maquillaje que tuve en el video pasado, que, bueno, uno de los pasados, que es el de los regalos que me hizo Vogue. Pues usé este maquillaje y este maquillaje de ojos con una camisa azul, hoy pues no me puedo poner la misma camisa, pero, pero pues básicamente lo recreo en este video y usamos este maquillaje para labios metalizados, listo. Entonces son como dos cositas en una, el look que ustedes me pidieron, que te sirve para muchas cosas, para el día a día, para estar completamente sobria en tu oficina, en tu trabajo, en muchos sitios y, de paso, te arriesgas con la onda metalizada, porque, hashtag, atrévete al metal. Y, pues nada, vamos a empezar este video. Bueno, vamos a empezar contándoles que voy a usar esta paleta, que es la Zamba, de Vogue Cosméticos. Y también voy a usar esta sombra de Jolie, que es en el tono 61. Y esta es en el tono 35. Listo. Esto es como entre un berenjena y un café oscuro. Y de aquí, de la paleta Zamba, lo que voy a hacer es tomar este color primero, y lo voy a poner como en todo el párpado. Antes me puse primer de ojos, pero pues quiero que como que la iluminación del párpado esté toda pareja. Ahora voy a usar esta brocha de difuminar con este café claro. Y básicamente lo que voy a hacer es poner un tono de transición aquí en el huesito de la cuenca. El huesito que está arriba de la cuenca, la cuenca es esta. Pero el huesito que la acompaña es este. Entonces, bueno, ahí lo pongo, así como ven, disimulado. Y tiene que ser bien difuminado. Una vez que me puse el tono de transición, voy a usar esta sombra beige de Jolie. Con el lengua de gato inicial. Y lo que voy a hacer es ponerlo en el párpado móvil. O sea, en esta cosita que se ve acá como almendradita. Yo sé que muchos de ustedes entienden, pero también pienso en las chicas que todavía no saben nada de nada. Entonces, bueno, párpado móvil es este que se te mueve cuando abres el ojo, ¿ves? Les voy a contar que estas sombras son divinas. Las de Bogue son hermosas, pero particularmente hablando de las de Jolie, de verdad que son muy, muy buenas. Ahora con esta sombra oscura, que es el tono 35, y un pincel de difuminar un poco más despelucadito, más gordito. Este se ve terrible y realmente venía así. Venía súper despelucado cuando lo compré. Que como que cuando llegó dije, mmm, ¿qué pasó acá? Pero creo que hace una excelente labor, entonces, pues obviamente aprendí a entenderlo. Él es así, despelucadito. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en la cuenca. Aquí. Y lo voy a llevar para adelante. Y ahora lo voy a llevar hacia abajo. Ahora con un pincel de estos, pequeñito pero plano arriba, lo importante es que sea plano. Y el mismo tono café oscuro, voy a tomar un poquitín y lo voy a poner en la parte de abajo. Y ahora también con otro pequeñito, vuelvo al beige de Jolie, con el que hice el párpado móvil. Y voy a poner acá. Y aquí en esta zona voy como a mezclarlos. Y voy a usar el delineador en plumón Forever de la marca Jolie. Yo todavía no soy muy hábil con los plumones, pero lo intento, chicas. Ahí está, súper negro. Este me encanta porque si ustedes notan, pigmenta inmediato. Al ponerlo sobre la piel ya pigmenta. Y todavía me toma mucho del pelo hacerme la colita del delineado con plumones, pero sigo intentándolo. Wow, quedó bien. Bueno, ya hice las correcciones, aunque no me puse mucho corrector hoy, pero ya las hice. Y voy a usar esta base que es de L'Oreal, es True Match y yo la uso en el tono W6. Yo normalmente la pongo en la mano, esa base no tiene pompa. La hora del polvo, el polvo. Y yo estoy encantadísima con este polvo. Ya le tengo, ya le hice hueco en el centro. Este polvo es de Vogue y es de máxima cobertura. Así se llama. Recuerda que si te vas a poner solo el polvo, puede ser que no te dé la máxima cobertura. Yo lo uso en el tono beige. Y te digo que lo importante cuando tú tienes, por ejemplo, imperfecciones, manchas, pecas, granitos y todo eso, es que te hagas primero tus correcciones necesarias con maquillaje de camuflaje para que luego veas un excelente acabado en este polvo. Cuando me lo pongo sin correcciones, no me da el mismo efecto. El tono es Bronze of Summer 04. Yo siempre como que sonrío para encontrarme las manzanitas. Este me ha encantado. Y voy a usar esta pestañina, que es la nueva de Vogue Cosméticos, efecto pestañas de muñeca. Que ya es como lo último del maquillaje. Y la marca recomienda que esta pestañina se use muy, muy rápido. No así delicadamente como yo normalmente maquillo mis pestañas. Entonces vamos a ver. Ok, voy al otro ojo. Voy a darle una segunda capa. Porque como son tan delgadas, yo necesito más volumen. Me gusta el volumen en las pestañas. Así quedan. Me gusta mucho como se ven. Y creo que me atrevería a una tercera capa. Ahora voy a usar esta de Jolie en edición limitada, en la parte de abajo. Porque el cepillo de pestañas de muñeca es muy grandecito. Y lo siento que como que me voy a dañar el maquillaje. Entonces me encantó este cepillo. Es que miren esta cosa tan divina. Es que yo creo que el día que esta pestañina se me acabe, yo voy a guardar el cepillo. Ok, me atreví a una tercera capa de Rimmel. Y me quedaron, me parece que muy, muy chéveres. No sé ustedes que piensen, pero a mí me ha gustado mucho esta pestañina. Ok, y aquí viene la parte maravillosa. Terracota. Mercurio. Y para las que les gustan los rojos, o todo lo que es en onda colorá. Artificio. Díganme si estrella no es divino. Me parece tan delicado. Es mochachino. Este color me encanta. Pétalo, chicas, pétalo. Y no me digan que magnético no es mochachino. Magnético. Karma. Y no me digas que este para el día a día no es divino. Este es como un rosadito metalizado, pero así súper, súper lindo. Yo me iría al día a día con este maquillaje. No me importa lo que piense el mundo de mis labios metalizados, pero creer realmente es súper sobrio todo el look. Ojo, no te vas a poner glow aquí, glow aquí, glow aquí, 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 aquí y por todo lado, porque la idea no es quedar como un bombillo, sino que tus labios sean protagonistas. Entonces, es un maquillaje súper, súper sobrio. Y tus labios. Y la última estrella de este video se llama Rockera. Rockera, me parece espectacular. Me parece que para cualquier evento yo me lo llevaría así, de una, sin pensarlo. Pues hasta aquí llegó este video. Espero que se animen a recrear este maquillaje. Ahí cumplí todas sus peticiones y sus deseos. Espero que se animen también. Abran un poquito la mente con el tema de los metalizados. Es lo que está en tendencia. Y obviamente, si te pones aquí oscuro, no te lo vas a poner aquí requete oscuro. Obviamente, si te pones este azul como el magnético, que es súper wow, entonces no te vas a poner los ojos súper wow. Trata de equilibrar todo. Si llevas aquí algo súper, súper prendido, trata de llevar sobriedad aquí y mucha naturalidad, tanto en tu maquillaje como en tu forma de actuar. Porque esto no es para esconderse, esto es una tendencia que hay y tenemos que disfrutarla si nos gusta el maquillaje. Si no te gusta el maquillaje, está todo bien, yo te entiendo. Pero, si en tu trabajo te lo permiten, si trabajas en una agencia de publicidad, en un bar, en un sitio donde estés súper, súper light y te puedas expresar en todo tu esplendor el arte que traes dentro, pues entonces aprovecha y llévate unos cuantos metalizados para cautivar. Cautivar, dime si no te llama más la atención de todo el video, esto que tengo aquí. Son espectaculares. Ahora, te quiero decir algo. Quizás aquí no lo notes mucho, pero Rockera es un labial azul oscuro, pero es un labial, es un azul que trae mucha tonalidad morada. Entonces, si a ti te gusta la onda morada, violeta y todo eso, debes tenerlo. Trae un subtono especial, una cosa ahí, como que me enamora. Pues sí, entonces hasta aquí llegó el video. Te agradecería si compartes este video en tus redes sociales. Etiquétame por allí para ir a darte un like. Y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.